Música Querido vecino, este año ha sido muy bueno. He probado todo en el cole. He aguantado en casa cuando mamá me decía que no podíamos salir al parque. Y he llamado a mis abus todos los domingos. Espero que puedas traerme todo lo de mi lista para que mamá y papá no tengan de qué preocuparse estas navidades. Esa carne tan rica que cocinaba la abuela Azum, el turrón de chocolate que el turrón no me gusta. Las uvas para agradecerle adiós a este año. ¿Y si fueses tú quien pudiese cambiar las navidades de alguien? Infórmate de cómo colaborar en nuestra web y ayuda a muchas familias que necesitan creer en ti. ¿Por qué esta navidad la escribes tú?